¿El robo de qué los escuelos son ustedes? ¿Robo grabado? ¿De qué pedo? Ah, por ahí. ¿Celulario? No. ¿Celulario roba los aros? Lamentablemente, tal parece que delinquir sería algo común para estos dos adolescentes, quienes fueron retenidos por agentes de la Comisaría del Milagro, acusados de robar las herramientas de trabajo de un obrero de construcción civil. La intervención se produjo en el sector 6 del referido centro poblado. La policía informó que los menores de iniciales BWVRC, de 17 años, y AACB, de 16 años, fueron sorprendidos cuando trasladaban esta mezcladora de concreto a un centro de receptación de artículos robados. ¿Y qué es el último? ¿Cuántas? ¿Qué? ¿Quiénes han sido entonces que han robado? Son de la Esperanza. ¿Son de la Esperanza? ¿Mario no? No. ¿Pero cómo sabe que son de la Esperanza? Conocemos P de Barra. ¿Son de Barra? Son de la U, en el Auro del Norte. ¿Usted de qué barra son? De la U. Sin embargo, detallaron que fueron delincuentes de la Esperanza, al parecer menores de edad, quienes efectuaron el atraco. Tal vez a medida de castigo, o porque simplemente no les interesaba, pese a que sabían que sus hijos estaban detenidos, los padres de los menores no estuvieron presentes en las diligencias en la Divincry.